Bañada por dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, simbolizados en las dos franjas azules que adornan su bandera, la República de Nicaragua es el país con mayor extensión territorial de Centroamérica. Toma su nombre del cacique indígena que dominaba la región a la llegada de los españoles, Nicaragua. Su capital es Managua, nombre que en lengua de raíz náhuatl significa donde hay una extensión de agua. Organizada en 15 departamentos y dos regiones autónomas, entre sus principales ciudades se encuentran Granada y León, ambas fundadas por el conquistador español Francisco Hernández de Córdoba. La moneda nicaragüense, el Córdoba, es llamada así en su memoria. País de poco más de 6 millones de habitantes, Nicaragua posee los dos lagos más grandes de agua dulce de Centroamérica, el lago de Managua o Xolotlán y el lago de Nicaragua o Cozibolca. La agricultura es su principal actividad económica, representa el 60% de las exportaciones totales de la nación. Destacan los cultivos de algodón, ajonjolí, banano, café, cacao, caña de azúcar, plátano y maíz. La cultura de Nicaragua es producto de la mezcla de la cultura indígena, principalmente chorotega y náhuatl, así como la española y africana. Históricamente, Nicaragua es un país rico en literatura. Desde tiempos prehispánicos existen cantos y relatos de sus primeros pobladores. Este país vio nacer al padre del modernismo y príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío. Salve a ti, es el himno nacional nicaragüense, es el más corto de América y el único que no se inspira en la marselleza francesa ni proclama la guerra. Brille hermosa la paz de tu cielo, nada empañe tu gloria inmortal, que el trabajo es tu digno laurel y el honor es tu enseña triunfal. Informó Karen García para LLTM News.